Bendiciones amada princesa. El temor no viene de Dios. El Señor anhela vernos vivir y caminar confiadas en Él, libres de miedos y de ataduras. El temor es una trampa, un arma que usa el enemigo para desviarnos del plan del Padre para nuestras vidas. La palabra nos dice en Proverbio 29.25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Eres de las que creen o eres de las que tienen temor? Hay que luchar, hay que vencer el temor. El tiempo llegó. Vamos a levantarnos en fe y derrotar todo aquello que a menudo nos vence. Esos temores que quieren socavar nuestra fe y aniquilar nuestras esperanzas. Esos temores que quieren frenar el cumplimiento de nuestro propósito. Vamos a vencer, teniendo presente una verdad irrefutable. Nuestro enemigo no tiene mayor autoridad que Jesús. Jesús es el Rey de reyes, creador y salvador del mundo. Él es el Todopoderoso, el Señor de señores. Satanás no es más que un ser creado, limitado y derrotado en la cruz del Calvario. Jesús le dijo a sus discípulos en diferentes ocasiones, no tengan temor. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque el temor te ata, te frena, te paraliza e impide tu avanzada de fe hacia la meta. Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Una declaración que nos garantiza su presencia por medio de su Espíritu Santo, su respaldo, su defensa y nos garantiza la victoria de antemano en cada batalla. Una victoria por medio de la fe, no del temor. Princesa, queda de nuestra parte levantarnos en fe y enfrentar esos temores. Si no los vencemos, esos temores nos atraparán. Declara la palabra de Dios. Proclama el Señorío de Jesucristo sobre tu vida. Declara la victoria sobre el enemigo. Somos más que vencedoras. Recuerda princesa, el Señor está contigo. No temas.